¡Suscríbete! Hola, soy Javi Baraja, capitán del Valladolid. Os invito a que conozcáis Valladolid de otra manera. Nos dirigimos a lo que sería el pulmón de Valladolid, que es el campo grande, el más céntrico y quizá el más bonito y el más emblemático de Valladolid por la ubicación y por la trascendencia que ha tenido en la ciudad y cómo se está manteniendo. Todo el que viene al principio se asusta un poco por el tema frío y quizá por la poca cercanía que se quejan de que mostramos los valles soletanos. Pero bueno, lo cierto es que luego muchas de esas personas y compañeros que he tenido al final terminan viviendo en Valladolid o prácticamente encantados porque la familia está a mi gusto. Cuando tienes familia, tienes hijos y ellos están bien, tú estás bien, tu mentalidad es diferente y sobre todo afrontar los retos de otra manera. Con 32 años es uno de los capitanes del Valladolid y es una de las referencias del vestuario pucelano. Sabe lo que significa un descenso y también lo que supone regresar a la liga BBVA con el equipo de su tierra. Sí, un orgullo, ¿no? Porque bueno, cuando sales de la cantera y todas tus miras están puestas en poder jugar en el primer equipo y al final lo consigues y bueno, no solo conseguirlo sino que te mantienes, pues la verdad es que es un orgullo pertenecer a Valladolid y haber defendido los colores tanto tiempo. Javier Baraja es el pequeño de los tres hermanos que eligieron el fútbol como profesión. El ejemplo a seguir estaba muy cerca y más comprobando la cota alcanzada por el hermano mayor de la saga. Bueno, la verdad es que lo tenía fácil porque en casa mi hermano Rubén jugaba desde muy pequeño, mi hermano Luis le siguió y después vino el tercero que soy yo y bueno, al final cuando en casa encuentras pelotas, solo juegas con pelotas, con lo cual la diferencia fue que yo entré directamente en el Valladolid, mis hermanos pasaron por equipos antes de llegar al Valladolid y bueno, yo directamente con, creo que fueron seis años y medio, siete, ya entré en la disciplina en el Valladolid y desde entonces, salvo tres años que he estado fuera, pues he vestido los colores del Valladolid. Te marca un poquito los pasos quizá porque bueno, pues estás viendo lo bueno y lo malo que le puede pasar a él y de ello aprendes, ¿no? Y bueno, en este caso, mira, tuve la opción de mi hermano Rubén que sí que había sido profesional a un nivel altísimo y mi hermano Luis que no llegó a serlo, pero también lo intentó y ahí quizá puedes encontrar los porqués y te das cuenta de los errores o de la suerte que puedes llegar a tener para llegar a ser profesional. Tras pasar por el Málaga y el Getafe, valora aún más lo que supone aposentarse en Zorrilla, con un plus añadido que supone su versatilidad sobre el terreno de juego. Yo empecé de lateral derecho, después he pasado de central, ahora estoy jugando de pivote, con lo cual ha variado mucho de posición y bueno, pues lo cierto es que cuando empiezas de pequeño lo que quieres es jugar y disfrutar del fútbol y como cualquier niño no piensas en qué vas a llegar ni mucho menos que vas a jugar en el primer equipo del Valladolid, ¿no? En ocho temporadas se ha enfrentado a todo tipo de delanteros y sabe lo que es vigilar a los mejores futbolistas del mundo. Pero también tiene clara su referencia y su ídolo de juventud, otro futbolista polivalente, con mucho carácter y con pasado pucelano. Todo niño pequeño se fija en los delanteros, en este caso ahora Messi, en su día Maradona, pero para mí mi ídolo siempre fue Fernando Hierro, no sé si por poderle ver en Valladolid, aunque yo era muy pequeño, el carisma que mostraba dentro del campo, fuera del campo, como referencia dentro del vestuario por lo que se escucha y sobre todo por manera de jugar, ¿no? Me he identificado un poco con él y la verdad es que es un orgullo que un chaval pequeño pueda tener un ídolo español y de la categoría de Fernando Hierro. Evidentemente ahora todo está en boca a Leo Messi y bueno, pues quizás sea el jugador no más difícil, pero sí menos intuitivo a la hora de marcar, es decir, tú sabes que él te va a hacer X jugada y aún así te la hace, ¿no? Porque bueno, tiene la capacidad de salir de jugadas complicadas de una manera asombrosa, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy lo vemos a cualquier nivel, da igual a nivel de la Liga Española, a nivel europeo, a nivel mundial, que Leo Messi es diferente al resto, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que he marcado a otros delanteros, quizás los nueves clásicos como puede ser Llorente o Negredo son jugadores difíciles de marcar, o en su caso Canuté, pero quizás te quedas con Leo Messi, que es todo talento, ¿no? Si algo ha marcado y aún caracteriza a este Real Valladolid que ha vuelto a Primera División está en su banquillo. Miroslav Jukic impone su sello y sus ideas claras en una plantilla que busca aposentarse en la Liga BBVA. Bueno, la verdad es que yo creo que el míster ha tenido influencia, ¿no? Está claro que él viene con un equipo que pasa un año difícil, que al final se mete en playoff y nos quedamos con la miel en los labios de no poder ascender. Viene con un proyecto nuevo, completamente cambiado de lo que veníamos haciendo y de lo que teníamos, y muchos jugadores nuevos. Una situación difícil en la que él afronta de muy buenas formas y hace ver a los jugadores la importancia del ascenso que creamos en él y que, bueno, pues que al final era viabilidad, ¿no? Una situación económica en el club muy difícil y que, bueno, el ascenso era el paso para poder seguir funcionando, ¿no? El Valladolid y en eso él ha tenido importancia porque ha hecho creer al jugador importante y ha hecho creer que el proyecto que teníamos era válido para poder ascender, ¿no? Otra cosa es que, bueno, luego los números se dieron, el grupo estuvo fantástico y el trabajo tuvo sus frutos, ¿no? Cuando un entrenador pone los medios y, en este caso, en una situación difícil, sabe controlarla, pues tiene éxito. Para el Valladolid y, bueno, ya tenemos la experiencia de años anteriores de querer marcarnos otras cosas y volver a segunda división, yo creo que el ideal es salvarnos y ojalá sea cuanto antes para poder disfrutar de la primera división como lo estamos haciendo hasta ahora. Pero, bueno, la línea marcada es ir partido a partido, que es como nos ha venido bien hasta ahora y lo cierto es que el equipo está demostrando que tiene ganas de hacer bien las cosas en primera división. Hay muchos jugadores con ganas de demostrar que tienen nivel para esta categoría y, bueno, a partir de ahí, una vez que la salvación esté asegurada, ojalá sea pronto, pues poder disfrutar y poder mirar hacia arriba y seguir creciendo. Bueno, pues esta ha sido la visita por Valladolid, espero que os haya gustado y aquí estamos esperando para cuando queráis volver. Ha sido un placer estar con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!